¡Suscríbete al canal! Los índices de la Bolsa de Valores de Lima presentaron resultados negativos en su rendimiento durante la semana, es así que el índice S&P BVL Perú General cerró con un descenso de 3,75%, cerrando en 10.089,18 puntos, mientras que los demás índices tuvieron el siguiente desempeño. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso durante la semana. Música Música Por último, las acciones que tuvieron un mayor monto de negociación durante la semana fueron las de Intercorp Financial Services con 9.840.804.9 soles. Música Buenas tardes Graciela, muchas gracias por tu cooperación. Estas semanas se han presentado varias noticias importantes en el ámbito bursátil. ¿Nos podrías comentar las noticias más resaltantes? Buenas tardes Pierina, la principal noticia bursátil de la semana proviene del ámbito local, con la aprobación de la exoneración del impuesto a la renta a las ganancias de capital en bolsa hasta el 31 de diciembre del 2018. Esto en la ley que promueve o fomenta la liquidez y la integración de los mercados de valores. Esta aprobación había sido esperada, tenía siendo esperada por los inversionistas y adicionalmente se tiene expectativas ahora en relación a la decisión que finalmente tome el MSCI en relación a si nos pasa de mercado emergente a frontera este 30 de septiembre. Hay una delegación especial de miembros del gobierno y de la bolsa que están sosteniendo una reunión este 14 de septiembre con esta institución para defender el mantenernos dentro del mercado emergente. Así que esta aprobación es una buena señal. Los mercados siguen presentando una alta volatilidad. ¿Cuáles son los drivers que han marcado las tendencias de esta semana? Y en relación a eso, las principales noticias de esta semana han sido el PMI manufacturero de China que ha salido en 47.3, ¿no? Como sabemos por debajo de 50 es una contracción económica y este es ya el sexto mes consecutivo que se reporta en contracción. Desde Estados Unidos el foco sigue siendo, ¿no? Ya la próxima decisión que tome la FEDA en relación a las tasas de interés. Este 16 y 17 de septiembre, ya estamos a puertas, será la reunión, ¿no? Donde se decidirá si se sube o no las tasas de interés. Las noticias reportadas hoy día, por ejemplo, en relación al incremento de las nóminas del sector no agrícola han salido positivas, ¿no? En 273.000 de incremento. Si bien se esperaba 220.000, de todas formas esto leído en conjunto con que se ha reportado un índice de desempleo por debajo de lo esperado, 5.1 versus el 5.2, en realidad está haciendo que el mercado incremente sus expectativas respecto de que podría haber un inicio de tasas ya de aquí a prácticamente un par de semanas, ¿no? A nivel local, ¿cuáles son los riesgos y retos que se enfrentan a nivel económico y bursátil? Efectivamente, a nivel local también la coyuntura ha estado marcada de noticias, como por ejemplo el ajuste o la corrección hacia la baja de nuestras perspectivas de crecimiento, ¿no? del PBI, que han pasado de 4.2 a 3, ¿no? Reconemos que al inicio del año se planteaba un 6%, pero efectivamente toda esta coyuntura mundial y también ciertos factores internos como el fenómeno del niño y otros han de alguna manera afectado estas proyecciones, ¿no? Y entonces en relación a ello tenemos ya la confirmación de que el niño va a ser bastante severo y históricamente un niño fuerte y extremo ha repercutido hasta en un 3%, ¿no? Sobre nuestras expectativas de crecimiento, un 3% hacia la baja, lo cual es bastante delicado, ¿no? Esperemos que las medidas que está tomando el gobierno ayuden a minimizar un poco ese impacto. Otro factor que nos está pegando a nivel económico es la crisis de Brasil, que ahora entra en el mapa de lo que impacta a nuestra economía y a las inversiones en bolsa, ¿no? Y es que Brasil ha reportado en este segundo trimestre una contracción de su economía en 1.9% y sumado a ello, el trimestre anterior, el primer trimestre, ya se había contraído en 0.7%, esto refleja ya una recesión técnica. Continuando con el listado de alternativas de inversión, ¿qué alternativa nos podrías mencionar hoy? Sí, en realidad es importante resaltar que esta semana han habido colocaciones de instrumentos de corto plazo en el mercado alternativo de valores, ¿no? En el MAP. Por ejemplo, hemos tenido la colocación de Medro, que ha colocado en soles a 180 días, a una tasa de 6.25%. También hemos tenido la colocación de Electrovía, que ha ofrecido una tasa de 7.125%, también a 180 días en soles. La semana pasada hemos tenido la colocación de Tecton, ¿no? En dólares, también a 180 días, que ha ofrecido una tasa de 5%. Y que si comparamos esta tasa, ¿no? Con, por ejemplo, las alternativas de depósitos a plazo en el sistema bancario, las tasas más atractivas, inclusive a 360 días, están alrededor del 4%, ¿no? Entonces, digamos que como que estas rentabilidades son bastante atractivas. Y si las comparamos, por ejemplo, con el 4.9% de las operaciones de reporte, yo creo que estas colocaciones es una alternativa interesante para que los inversionistas puedan, de alguna manera, contar con una opción adicional de inversión, ¿no? Muchísimas gracias, Graciela. Hasta la próxima. Muchas gracias, Perina, por invitarme nuevamente a Bolsa TV. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos al Grupo Coril, Sociedad Agente de Bolsa, por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Si desean tener mayor información, la encuentran en la página de la Bolsa de Valores de Lima, www.bvl.com.p Y también nos pueden seguir mediante las redes sociales, como Facebook y Twitter. Y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Los esperamos el lunes. Que tengan un excelente fin de semana.